hola a todos qué tal bueno hoy os traigo un vídeo de unas compritas de las que estoy emocionada mirar la página donde donde me las han enviado donde las he adquirido es punto de cruz y arte vale os lo dejaré por aquí apuntado para que lo sepáis y es una de sus propietarias alejandra muy amablemente me ha regalado un código de descuento de un 10% hasta el 30 de septiembre vale el código tenéis que poner a el cupón para la hora de pagar paloma 10 no sé si juntos separado yo creo que es junto pero bueno paloma 10 vale mi nombre y un 10 y pues os aplicar un 10% de descuento tengo que deciros que esta página tiene cosas muy 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 interesantes así que echar un vistazo por si os algo se interesa porque está muy bien y bueno me lo han veía me lo han enviado tienen opción de de correo express el correo express en un día está en tu casa o sea a mí me ha tardado un día y bueno ellos lo hacen como una es una elección o sea tú puedes elegir express o no cogerlo pero bueno para que la que tenga mucha prisa o se le haya acabado todos los millones de que tiene para coser y necesite un urgente o bueno tienes un cumpleaños sabes que esa persona le encanta todo lo relacionado con la costura el punto de cruz pues de un día para otro un regalito vale y bueno quito el sobre lo he dejado para que para que no se me olvide deciros la opción está de correo express y os enseño la presentación os voy a dejar todo el rato y la pizarra para que veáis el código descuento paloma 10 aquí lo dejo y viene en esta cajita y cuando la abrimos alejandra me ha puesto un un catálogo de lucas así que os lo voy a enseñar por encima venga si se quiere cerrar esto mejor sabéis los kits de lucas yo no los había probado nunca hasta que no me llegó el de la casita con el pajarito y estoy encantada o sea me parecen de una calidad excepcional preciosos he visto terminados unos cuantos y es que me maravillan y bueno pues mirar el catálogo aquí tienes de todo mirar un color malva mi favorito ellos tienen pues un apartado aquí todo de florecitas hay algunas que me apasionan he visto unas rosas bueno mirar mirar qué bonitos las rosas me encantan y ya mezclados con con las hortensias mirar aquí con las tacitas preciosas las hortensias es que también me apasionan tienen muchísimos meteros en su página cotillar los precios están muy bien y cotillar y cotillar y cotillar y a usar el cupón y hasta el 30 tenéis disponible y así os harán un descuentito y bueno pues todo florecitas todas y escenas campestres aquí empezamos ya con las casas que bueno 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 esto es una locura me encanta mirar este es el que yo he empezado ya y luego ya si hablamos de navidad ya una maravilla de verdad las casitas qué paisajes pero bueno yo estos los estoy enseñando así de prisita y por encima mirar qué bonitos lo que tenéis que hacer es eso meteros en la página y cotilleáis mira este es una maravilla así románticos con frases tema religioso así natalicios que son también muy monos así tipo infantil navidad pura y dura preciosos qué bonitos qué bonitos qué bonitos la navidad muy bonitos saquitos tiene hay de todo hay cojines bolsas monederos para hacer de todo vale así que vosotros meteros cotillear un poquito y bueno aquí tenemos y tenemos tenemos vamos a quitar la cajita el paquete que mirar que bien envuelto viene que presentación mirar aquí os punto y arte pero ya os digo que la página punto de cruz y arte vale y ahora pues bueno vamos lo estoy abriendo con vosotros y con vosotros quitamos y ahora vemos que bueno voy a ir enseñando poquito a poco mirar primero tengo aquí y aida tela de aida es es veigar aquí tenéis la la página es calidad premium y es aida 16 que sabéis que ahí me encanta la ida 16 y una medida de 50 por 50 no os voy a decir los precios porque de verdad merece la pena entrar y echar un vistazo de todo está muy bien la verdad que la las de las aidas a mí me han parecido que tienen los precios muy buenos y la calidad pues imaginaros está genial está genial es esto pero bueno aida 16 y ya os digo de una calidad buenísima podéis pedir más metros lo que sea pero bueno que ya os digo que unos precios muy 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 asequibles vamos dejando por aquí también tienen agujas vale yo he probado las mil war de coser que ya os los las enseñe en un vídeo y son espectaculares entonces dije bueno estas de bordar tienen que ser la caña y como yo uso siempre las del 26 aunque borden aida 18 tal yo uso las del 26 me gusta me acostumbrado a ese tamaño y vamos estoy convencida de que van a ser igual de espectaculares el precio ya os digo muy bueno un precio buenísimo si al editarme pero vamos están genial es las agujas genial es muy buenas otra cosa que tenemos por aquí es es mirar es un un bastidor un bastidor de la marca nurge o nurge no sé cómo se pronunciará a ver a ver nurge vale y este es van por ver por número por medida este es de 16,5 centímetros o 165 milímetros por 145 te lo pone aquí en el lateral y yo ya tengo el otro el que viene con la pinza me parece excepcional y de este me han hablado muy bien entonces lo voy a probar y ya os contaré pero tiene muy buena pinta o podemos hacer ahora una prueba ahora al final del vídeo uso la tela esta que tenemos ahí y hacemos una prueba y os digo como tensa y tal vale y bueno pues nada el sistema está genial aquí con es de aquí de rosca a ver tiene un carrito con lo cual esto va a salir genial esperar que me pongo aquí aparte mirar tiene aquí el carrilito la hendidura y aquí pues como que sobresale el plástico y se introduce aquí o sea que yo creo que esto tiene que tensar fenomenal ahora le probamos vale y otra cosa que me llamó mucho la atención son estos kits de inicio que a las que estáis aprendiendo las que estáis enseñando a vuestros niños o queréis que vuestros niños ya tienen curiosidad que os ven bordando y dicen ay yo quiero probar es de la marca lucas y son kits de inicio ya os digo mirar que pequeñitos 8,5 x 10 tiene 7 colores está en AIDA 14 vale y vamos que tiene una calidad buenísima mirar los hilos son madeira y la tela es Sveigar o sea que vuestros niños o vosotras si estáis iniciando no tiene por qué que inicies y que no tengas calidad ahí viene el esquema que mirar ocupa solo ese poquito y os viene todo una aguja bastante grandecita para iniciarse y aquí los hilitos a ver dónde está la vale como son siete colores supongo que son todos a ver porque no hay ninguna leyenda entonces vamos a sacar a sacarlo de aquí para verlo ah pues no no viene nada no viene ninguna leyenda es el esquema por aquí y bueno pues me imagino que los colores se diferencian bien que tampoco tienen ningún ningún misterio mirar si os lo voy a poner por aquí uy que me lo cargo veis los colores no hay ninguno así que sea parecido el niño mira aquí pues el verdecito pues tal y la verdad que esto está fenomenal y luego el punto lineal que tiene si lo veis es como para aprender a hacerlo pero es cuadriculado totalmente que tampoco tiene ninguna dificultad pero bueno que le podéis ayudar vosotros de estos había varios modelos vale la jirafita está con la mariposa es que es una una pocholada muy bonita pues bueno son kits de inicio están bien de precio son baratitos y para ya os digo para los niños curiosos que ya empiezan a preguntar pues para que hagan su primer kit está está genial me ha parecido una idea muy buena vale aquí tenemos el kit de inicio y ahora viene 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 bueno este es un kit del que estoy enamorada desde hace mucho tiempo me parece precioso y me parece que se acerca una época en la que va a dar gusto bordar esto vamos de hecho es que yo creo que lo voy a empezar en cuanto se quite este calor horroroso que hace voy a empezar este kit mirad qué bonito que es esta vez no me voy a confundir eh que sé que la otra vez metí la pata mirad aquí en negro nos señala que este kit está todo se hace todo con cruces enteras a dos hebras vale o sea una maravilla con lo cual no lleva punto lineal para las que o los que nos gusten este kit es una maravilla la tela es es veiga es vacaciones de invierno o algo así se llama sí verdad vacaciones de invierno y tiene hace un total de 24 centímetros por 33 y medio en aida 16 que me encanta y tiene 40 colores vale lo vamos a abrir para verlo por dentro bueno lo primero decir que por lo menos el plástico de este lo puedes usar eh que no es un pegamento como como otros kits que son insoportables de abrir este es de este no es de la mitad este es de algodón vale mirar que cantidad tiene de azulito para lo de las casas que gama de azul es tan preciosa aquí tiene mira estos colores fíjate no me hubiera imaginado vamos a verlo vamos a cotillear tiene que ser para arriba del coche este este rosita y los amarillitos me imagino que son las ventanas ah que bonito uff me encanta verdecitos después del árbol que lleva encima es un coche que está delante de una casa y lleva el árbol el abeto de navidad ahí pues porque va a ser están en plena navidad ya está adornada la casa ay que bonito es que me encanta la navidad me encanta y mirar que colores más bonitos lleva eh parece que van a ser hay cuatro colores y que para nada para nada unos colores preciosos lo que más abunda son los azules porque daos cuenta cómo va aparte del coche del arbolito y de los adornos todo lo demás va en tonos azulados en pleno vendaval que a gusto se tiene que estar ahí en esa casita calentito mmm que maravilla vale la tela ya hemos dicho que es Sveigar de 16 exactamente como la otra que os he enseñado y la agujita y bueno el estos me gustan bastante vienen en blanco y negro con lo cual si tenemos que tachar es mucho más fácil vale que por ejemplo los de colorines que no sabes por dónde vas yo lo que hago es marcarlos con frision pero el rotulador y luego pues se pasa la plancha y vuelves a tener el esquema otra vez como nuevo y bueno de esto tampoco tiene mucho mucho que explicar porque encima no lleva punto lineal o sea este se tiene que hacer rapidito eh que ganas tengo de empezar de verdad que ganas tengo una una pasada una pasada este va a durar poquito porque lo voy a empezar ya bueno pues aquí tenemos este que ya os digo que le tenía muchísimas ganas y recordad tenéis un 10% de descuento si os apetece comprarlo Paloma 10 y vamos al siguiente quito esto de aquí lo dejo aquí para colocarlo luego y vamos al siguiente que me tiene súper enamorada y es este no me digáis o sea es una maravilla la mamá zorra la mamá zorra el zorrito hijo o hija no lo sabemos pero mirar qué ternura qué cosa más preciosa llevo muchísimo tiempo queriendo cogerlo y al final pues ha llegado el momento y es también de la marca Lucas he apostado todo por Lucas y este es como de aspecto diferente por fuera no bueno viene a ver no quiero meter la pata porque como la otra vez metí la pata cruces enteras a dos hebras esto me imagino que es punto lineal luego lo miro bien esa ida es veigar a ida 16 aquí vienen pues los colores colores 36 te viene que el hilo es anchor el nivel de dificultad nada no lo veo muy difícil vamos las medidas 20 por 22 y medio y bueno yo no sé si esto significará pues que el esquema viene en blanco y negro o no lo sé algo así y pues vamos a cotillearle vale pues lo estaba mirando esto efectivamente era el punto lineal con una hebra y con dos vale ahora no me equivoco este tiene cruces enteras y luego punto lineal con una hebra y punto lineal con dos pero si os dais cuenta el punto lineal es solo los bigotes los pelitos así de las orejas bigotes bigotes de la mamá pelitos de las orejas ya está ese es el punto lineal que tiene o sea que estos dos estos dos son perfectos para gente que no le guste el punto lineal la verdad y la tela es aida rústica que me fascina o sea este proyecto va a quedar de maravilla va a quedar de maravilla esa es es así aquí aquí lo tenéis esta es mi mano no es vamos ya os lo he dicho es 20 por 22 y medio ya está en el margen y todo o sea que va a quedar fabuloso y voy a estrenar las agujas de milwar con estos proyectos y aquí tenéis los colores evidentemente los zorritos pues llevan esta gama de tonos caldera ocres muy bonitos y luego todos estos tan preciosos que son como la sombrita que va alrededor de que es que encima son colores que me fascinan y mirar aquí os especifica para el contorno o sea es que viene todo perfecto de verdad no sé a mí me encanta para el contorno y para el contorno mirar lo pone aquí vale hoy va hoy va que os bueno 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 a ver que no la lío mucho vale os viene aquí el contorno vale y aquí también o sea debe ser pues los bigotitos van en uno es en la parte de abajo esa es este este el contorno es este porque este es el moradito este este y el contorno es este y aquí el contorno es este y aquí el contorno es este de aquí abajo vale con estos dos que se hace el contorno y me parece perfecto así que si queréis yo creo que ya os he enseñado os he enseñado todo vamos a probar el bastidor vale bueno mirar he puesto la parte de dentro aquí la tela y ahora la parte de fuera ya lo había abierto tanto esperar que lo estoy apretando vale la fe que lo he abierto tanto para sacarlo que vamos bueno pues mirar es aunque me clavo la aguja es ideal vale y mirar todavía no está apretado todo lo que se puede apretar a ver no tensa exactamente igual que el otro que el de la pinza vale creo que queda menos tenso pero vamos ideal para trabajar yo lo pondría al revés o sea en vez de dejar esto así lo haría así porque si ya os digo si si hay que rematar bueno a lo mejor en este caso no porque tiene la pinza aquí en este caso lo dejaría así si en este caso sí que lo voy a dejar aquí lo sabes aquí si rematas por arriba es ideal porque el borde te permite que llegues hasta como está queda al ras de la tela te permite que sobrepases si lo pones así para rematar si lo pones así vale estamos trabajando aquí para rematar por abajo es ideal pero bueno a lo mejor se puede enganchar el hilo con esto aunque yo creo que no yo creo que es que así me va a resultar mejor usarlo porque aquí vamos cosiendo vamos cosiendo pero a la hora de rematar si remato por abajo depende si rematáis por el lado que rematéis que quede la parte lisa si rematáis por arriba pues lo dejáis así y si rematáis por abajo dejarlo así porque esto facilita bastante vale el que la tela esté así a ras de del bastidor facilita bastante bueno usarlo como os dé la gana vale yo ya veré como me apaño mejor creo que en este caso yo creo que va a ser así pero bueno que esto no tengáis prejuicios ni nada de que os de corte hay es que van a decir que está al revés nada nada cada una que use las cosas como le dé la gana vale y bueno estoy muy feliz con este con estas compras no puedo es que no tengo nada malo que decir sean todos perfectos mirar el kit de iniciación las agujitas hay un poco de todo para para probar y ya os digo punto de cruciarte y el descuento paloma 10 para que podáis hasta el 30 vale recordad que tenéis un par de semanitas para si os gusta algo tenéis algún antojo de algún kit ya os digo lo de lucas es impresionante pues nada bueno os dejo y que vayáis corriendo a cotillear que compréis mucho y akuna matata que seáis muy felices vale besitos adiós nos vemos en el siguiente vídeo adiós